¡Get out! ¡Curado! ¡Soy como una piedra conmigo! ¡Muy bien, te vieron! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pero así! ¡Ya te vieron! ¡Presente! ¡Así! ¡Así! ¡Cabado! ¡Here we go! ¡Let's get loud! ¡Let's get loud! ¡Turno a reason to want you to hear that sound! ¡Let's get loud! ¡Let's get loud! ¡Ain't nobody gonna tell you what you wanna do! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Everybody over here! ¡Let's get! ¡Gracias! ¡Gracias!